¿Cómo se llama? El son te llama Arranca Cartagena Arranca Arranca en paz Si, inventa Vamos a inventar Si, seguro Arranca Se hace esa voz Ay, ay, ay Guajira El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Guajira El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Guajira 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 El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Guajira El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Guajira Guajira El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Guajira El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Amigo Pido otra copa Que este cantor Le convida Aunque a ustedes No le importe Caramba Voy a hacerles Pues la historia De mi vida Amé mucho A una mujer De mi alma La más querida Me traicionó La perdida Que ingrato Y mal proceder Ella me hizo beber Caramba Ella me hizo un perdido A la droga me tiré Y en la cárcel Y en la cárcel fui metido Se olvidaron Mis amigos Solo Cuando mi madre Mi madre lloraba A Dios pedía y rogaba Que se salvara su hijo Recuerden Recuerden lo que les digo Amigos míos Que en prisión O en una cama Solo a nuestra madre se ama No hay dinero No hay amigos Lindo Guajira mi son Te llama Yo quiero bailar Quiero gozar Guajira El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Guajira El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Pa' gozar Come, 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 come Más salsa que pecado Guajira mi son Te llama Pa' gozar Guajira Me son Te llama Pa' bailar Pa' gozar Guajira Me son Te llama Pa' bailar Pa' gozar A todos los bailadores Que aquí se encuentran bailando Mi Guajira estoy cantando Con todo mi corazón Digo tirano La canto con emoción A todo el resto del mundo Díselo, Luisito Italia Italia suelo fecundo De Europa hermoso jardín Argentina serapín Puerto Rico en Puerto Rico en Puerto Rico en Puerto Rico en tu regazo Cuba te manda un abrazo La nación de San Martín Guajira 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 El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Guajira El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Guajira 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 Quajira Guajira